¡Para, para! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? Que usted tiene cabeza de piña. ¡No! ¿Quién dijo y vos? ¿Quién dijo y vos? ¡No, no, no! Oigan, Juanito, oigan, Juanito, perdóname. ¡No, no tiene cabeza de piña! ¡Atención, muchachos! ¡Es tiempo de concurso en Cachurés Maestro! ¡Sí! ¡Hora de concurso! ¡Hora de concurso! ¡Sí! ¡Ja, ja! Y nuestros concursantes son... ¡Tatalina! ¡Luis! ¡Oh, oh, oh! ¡Jorge! ¡Y Janina! Y ellos se pueden llevar esta entretenida bicicleta. ¡A Podibor! ¡Ja, ja! ¡Suerte, suerte! ¡Atención, señor! Va a tener un minuto y medio, tiene que llegar hasta la isla, traer la mayor cantidad de frutos, esos cocos que están allá y dejarlos en el canasto. Lo que no sabe el público, que el bote tiene un hoyito y le va a hacer acá el tapón. Entonces el Rema tiene que agarrar los cocos y la niñita tiene que ir achicando. ¿Sabe lo que es achicar?